Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Fugitivas, donde estaremos viendo pues que ahora prácticamente la situación es que Lorena se pone muy triste a pesar de que Gabriela no cree en lo que le he dicho de este Vicente. Entonces, prácticamente Alejandro le estará diciendo que una mujer enamorada, así como lo está ella, prácticamente no va a creer en absolutamente nada. Por otra parte, estaremos viendo pues que misma Gabriela estará hablando con Vicente, en el cual le estará diciendo pues que Lorena ha hablado y simplemente habló para poder perjudicarlo y decir pues que él es el único culpable de lo que pasó con Juan Pablo. Pero déjame saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que ahora sí la situación es que Gabriela estará en peligro después de descubrir pues que nada más y nada menos Vicente es el culpable? Déjamelo saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en la próxima, que estés muy pero muy bien. Gracias.